Querido estilócrata, bienvenido una vez más a Estilocracia, tu canal de moda, estilo y urbanidad preferido. Debes saber que en el reino animal se cataloga macho alfa al espécimen que todos siguen y que respeta la mejor genética de su especie o manada. Si lo vemos en las relaciones humanas, este macho alfa es el hombre que atrae miradas, que proyecta seguridad y que tiene una gran influencia para convertirse en un referente. Si te preguntas ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no logras conquistar a la mujer que quieres? ¿O por la falta de influencia? Hoy en Estilocracia te decimos 7 errores que te hacen perder la masculinidad. 1. Pides aprobaciones. Si el rey de la manada es alguien al que siguen, este no puede dejar que los demás lo influencien, aunque eso no quita que vea por el bien del grupo. Al momento de pedir aprobaciones, estás perdiendo masculinidad y dejas de ser un líder. Te muestras inseguro, vulnerable y con baja autoestima, lo que poco atrae a los demás. 2. No aceptas tus errores. Si cuando algo sale mal, en lugar de hacerte responsable y aceptar tu error, lo niegas, estás evadiendo tu poder y capacidad. Elementos característicos de un líder. Un verdadero macho alfa trata de solucionar el problema por el bien de la manada. Si tú te sumerges en otras cuestiones e involucras a otras personas para salvarte, además de perder masculinidad, estás reflejando cobardía. 3. Dejas que ella pague la cuenta. Un error mortal es este. No puedes dejar que ella pague la cuenta. A pesar de que vivamos en un tiempo en que se exige igualdad de género, no puedes hacerlo porque pierdes tu capacidad de seducción. Incluso, debes hacerlo correcto. Si tú la invitaste, tú debes pagar. Y si lo haces desde la primera cita, ni hablar. Dejas de ser alguien atractivo, que da seguridad, que promete algo, que autoafirma su capacidad y educación. 4. Recuerdas las cosas. Seguramente has escuchado esa frase que dice, los caballeros no tienen memoria. Efectivamente, un caballero debe ser así y no hacer comentarios negativos y mucho menos hablar de relaciones pasadas o de ámbitos laborales. Innegablemente, si hablas de esto con la chica que te gusta o tu próximo jefe, te mostrarás osco, rencoroso y hasta un poco hipócrita o infiel. Si haces esto, definitivamente perderás poder y masculinidad. Prefiere los comentarios positivos. 5. No saber manejar las situaciones. Si no sabes manejar situaciones de crisis y te dejas llevar por tus emociones y tomas decisiones con la cabeza caliente, seguramente te mostrarás incapaz, débil y profundamente vulnerable. No podrás ejercer poder alguno, pues ya fuiste fuertemente movido. Un macho alfa sabe responder a cualquier situación. 6. Prefieres mentir. Si cuando hablas vas con rodeos, maquillas tus intenciones a conveniencia y tratas de no herir susceptibilidades de las personas, en lugar de ser franco, directo y genuino, te mostrarás como alguien compasivo, algunas veces injusto, con poco carácter y criterio ante los demás. Un referente no se deja manipular y es firme a sus convicciones. 7. No eres referente de estilo. Si además de todo esto, eres una persona que llega en mal estado, sucio en alguna parte de tu vestimenta, mal planchado o con combinaciones nada acordes a la situación, seguramente querrán salir huyendo de allí y serás objeto de burla. 8. Saber vestir bien, tener un estilo propio, llegar con todo un blindaje al campo de batalla e impecable a cualquier evento, llamará la atención de cualquier persona. Amigo estilócrata, ¿ahora lo entiendes? Estos son los 7 errores clásicos que se cometen a la hora de tener una cita, una reunión laboral o cierto comportamiento hacia los demás. Sin duda, si quieres ser un macho alfa, debes dejar de perder tu masculinidad y armarte de valor y capacidad. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilogracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos recibido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica, en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para hacer un Patreon, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!